Hola hermanos y bienvenidos a este estudio titulado ¿Qué más me falta? Este es un estudio que viene y sale del texto bíblico a continuación. El texto bíblico es Mateo capítulo 19 verso 20 donde el Señor habla con un joven rico y si recordamos este texto hermanos el Señor se encuentra con un joven que la Biblia dice era muy rico y el joven comienza con una pregunta interesante le pregunta al Señor ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le contesta diciéndole que debe guardar los mandamientos y luego nombra algunos de esos mandamientos y luego el joven contesta con el texto de Mateo 19 verso 20 cuando dice Todo esto he guardado ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? es la pregunta de este joven y me encanta en verdad su actitud aquí en este momento el corazón de este joven no estaba satisfecho con solo hacer lo mínimo el Señor le dijo que debería guardar los mandamientos y el joven le dijo bueno ya he hecho esto y lo he hecho desde una edad muy temprana ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más me falta? ¿Hay algo más que podría hacer? La idea aquí es que el joven quiere no hacer lo mínimo, quiere hacer lo máximo por encontrar la vida eterna así que su corazón es un corazón bueno aquí expresa un deseo muy bueno al querer hacer más más de lo que había estado haciendo y en verdad esto como digo es un pensamiento muy bonito bueno el Señor le contesta su pregunta y le dice que en verdad necesita ir a vender todas las posesiones que él tenía y darle a los pobres y luego venir y seguir al Señor esto si le causó mucha tristeza porque la Biblia dice que tenía muchas riquezas y no pudo hacer lo que el Señor le estaba pidiendo sin embargo me gustaría enfocarme en esta pregunta que él hace aquí con la forma de base para esta lección que estamos viendo la pregunta es clave, la pregunta aquí ¿Qué más me falta? y esto va a ser el énfasis de esta lección en particular bueno en el texto de Apocalipsis capítulo 2 verso 4 encontramos a la iglesia de Éfeso una iglesia que el Señor dice que ha trabajado arduamente una iglesia fiel, una iglesia que había logrado mucho para el Señor y el Señor le reconoce todas estas cualidades y atributos y le dice bueno en verdad ustedes han hecho mucho pero tengo esto contra ti has dejado tu primer amor cuando el Señor le dice esto a esta iglesia algunos piensan que el Señor está diciendo que la iglesia de Éfeso lo había abandonado en otras palabras que el primer amor que han dejado es el Señor mismo ellos según esta interpretación dejaron a Jesús y por eso Jesús dice has dejado tu primer amor en otras palabras Él pero por todas las cosas que dice el Señor antes de esto no parece ser esto el significado de sus palabras el Señor acaba de afirmar su fidelidad, su trabajo, su cosas que han hecho bien y no parece que han dejado al Señor Jesús esto más parece que se refiere a la forma de amar en otras palabras lo que el Señor les está diciendo es que ellos no están amando como antes como lo hacían al principio de su fe su amor ha decaído y por eso el Señor les dice lo que les falta es recuperar ese primer amor han dejado su primer amor la iglesia de Éfeso pues le faltaba amar como lo hacía en el principio de su fe siguiendo adelante y considerando al apóstol Pedro aquella noche tan importante en su vida cuando negó al Señor Jesús se nos dice en el texto de Mateo capítulo 26 versos 74 que cuando se le preguntó a Pedro si él era un discípulo del Señor él respondió con la frase no conozco al hombre no conozco al hombre bueno claro esto es cuando Pedro necesitaba ser lo más fuerte lo más valiente y fiel al Señor Jesús y le faltó, le falló lo que Pedro necesitaba tener y lo que le faltaba en ese momento era una valentía espiritual Pedro era un hombre valiente esto lo demostró en el huerto de Getsemaní cuando está ahí listo para pelear por su Señor él es el que saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco Pedro estaba listo para pelear era un hombre valiente pero era un hombre valiente en cuanto a las cosas físicas una batalla física no le faltaba la valentía ahí pero en esta lucha aquella noche cuando negó al Señor no se requería una valentía para una batalla física se requería una valentía espiritual y esto era lo que le faltó a Pedro también la fe le faltó porque un hombre de fe en esa noche hubiera confesado su majestad la majestad de Jesús un hombre en aquella noche hubiera admitido que era sí, un discípulo de Jesús pero justo era esto lo que le faltaba a Pedro fe y valentía espiritual cuando pensamos en el grupo de los discípulos en su totalidad vemos que a ellos también les hacía falta algunas cosas principalmente les hacía falta la fe en dos textos en el evangelio de Marcos capítulo 6 verso 6 y el capítulo 16 verso 14 se ve esta verdad importante se nos dice ahí en Marcos capítulo 6 verso 6 que el Señor estaba asombrado de la incredulidad de ellos el Señor el Señor no podía creer que ellos no creían en Él les faltaba la fe lo cual es interesante porque estamos hablando del grupo de hombres que presenció todos los milagros del Señor Jesús ellos estuvieron ahí para ver todo lo que el Señor había hecho y aún así Marcos dice que el Señor se asombraba de la incredulidad la falta de fe de ellos claro esto es temprano en la vida de los discípulos como vemos esto es el capítulo 6 de Marcos pero cuando llegamos al final de este mismo evangelio en el capítulo 16 verso 14 allá al final después de la resurrección de Cristo Él desapareció y dice Marcos en el capítulo 16 verso 14 que les reprochó su incredulidad así vemos que todavía faltaban en fe les hacía falta la fe y otra vez como digo es increíble porque estos son los hombres que vieron todo lo que Jesús hizo bueno en el texto de Romanos capítulo 12 verso 11 vemos algo interesante que Pablo le dice a los romanos ahí cuando en el contexto del capítulo 12 está hablando de los dones espirituales y Pablo le dice a los romanos que no les debe faltar la diligencia en ejercer estos dones espirituales en otras palabras Pablo les dice si ustedes van a servir sirvan pues si van a ser líderes sean líderes que no les falte la diligencia aquí otra versión dice que el señor perdón que Pablo les está diciendo que no debe faltar el celo la palabra aquí clave es celo y cuando entendemos esto desde el punto de vista del grupo de los celotes a los cuales de los cuales era Pedro un miembro Pedro era un celote nos damos cuenta que los celotes tomaban su nombre de esta palabra celo porque tenían un deseo ardiente por luchar y pelear por el Mesías entonces aquí Pablo toma esa palabra que significa celo un deseo ardiente fuerte y dice que los cristianos en cuanto a su practicar su don espiritual no les debe faltar celo deben ser personas con un ardiente deseo de servir a la iglesia con su don así que Pablo dice que no les falte la diligencia o el celo bueno que nos hace falta nosotros viendo a estos textos y viendo a todas las cosas que podemos ver en estos textos y las cosas que les faltaron a los discípulos que nos hace falta nosotros como cristianos nos hace falta fe como en el caso de los discípulos en el evangelio de marcos nos hace falta nosotros el amor como a la iglesia de éfeso es decir somos personas de amor o nos hace falta tener un amor más profundo para con dios y para con nuestros hermanos que de la fuerza espiritual nos hace falta la fuerza como lo fue en el caso de pedro en esa noche o tal vez lo que nos hace falta es el perdón el poder perdonar a otros quienes pecan o causan ofensa contra nosotros o el mismo hecho de perdonarnos a nosotros mismos somos personas de perdón o tal vez lo que nos hace falta a nosotros es el arrepentimiento si ponemos atención a las siete cartas a las siete iglesias en apocalipsis capítulos dos y tres el señor llama al arrepentimiento a varias de las iglesias ahí es interesante porque se está hablando a la iglesia a veces pensamos que esta palabra arrepentimiento habla del mundo inconverso que deben arrepentirse y venir a dios si si claro eso es verdad pero el punto aquí es que a la iglesia le falta a veces arrepentirse a un cristiano que ha estado en un pecado tal vez debe arrepentirse es lo que le hace falta no se arrepiente tiene un corazón duro o tal vez lo que nos hace falta a nosotros es la oración ser personas de oración más de lo que somos no oramos lo suficiente y eso es lo que nos hace falta o tal vez la confianza la confianza en dios nos hace falta confiar más en dios de confiar en que todo está bajo su control de confiar en dios y saber que dios va a traer sus propósitos a un fin que nos hace falta hermanos esa es la pregunta que estoy haciendo en esta corta lección que nos hace falta a nosotros que nos hace falta en nuestra fe que necesitamos mejorar que es lo que necesitamos reforzar que nos hace falta bueno cuando identificamos que es aquello que para mí y para usted nos hace falta Santiago capítulo uno nos da la solución a cómo encontrar lo que nos hace falta en el verso cinco del capítulo uno leemos estas palabras de este texto si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada Santiago nos da la clave aquí y si ponemos atención Santiago aquí habla de la sabiduría la falta de sabiduría pero en verdad en lugar de sabiduría podríamos insertar casi cualquier otra palabra así como las que vimos hace un momento si alguno de vosotros tiene falta de amor pídala a Dios si alguno de vosotros tiene falta de fuerza pídala a Dios y vemos la promesa que Santiago hace aquí dice porque cuando le pedimos a Dios él da a todos abundantemente y sin reproche en otras palabras la solución a lo que nos hace falta es pedirle a Dios por justamente eso lo que nos hace falta si es amor si es sabiduría si es conocimiento si es perdón si es fuerza cualquier cosa que nos hace falta en nuestra fe la mera verdad es que debemos pedirle a Dios eso es bueno pero el texto clave sobre todos los demás es el texto de Mateo capítulo 7 versos 7 al 11 donde aquí Mateo nos presenta las palabras de Jesús en esa parte del sermón del monte que todos conocemos muy bien vamos a contemplar las palabras de este texto el verso 7 dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamar y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan bueno como digo el texto clave si hace falta algo en nuestra vida espiritual el señor nos anima a pedir a buscar a llamar y vemos aquí la promesa también cuando hacemos estas cosas se nos dará encontraremos y recibiremos entonces lo que nos hace falta en nuestra fe puede ser cualquier cosa no a veces también es diferente lo que nos hace falta pero el punto es como nos dice santiago y como nos dice mateo aquí en este texto el punto es de pedirle a dios quien da abundantemente quien da generosamente hermanos lo que nos hace falta en verdad es pedir y buscar y llamar entonces les animo por medio de esta lección que aquello que nos hace falta hay que pedirle a dios y veremos con el tiempo y según su voluntad dios nos dará aquello que nos hace falta muchas gracias por escuchar esta lección que el señor me los bendiga y pues nos veremos en la próxima lección